Excelente performance La vecina selecta espectáculo Cosas que suceden en vivo, claro que sí We are alive But probably happen all the time, for sure For all of you Las chicas, the ladies That's your hands, come on, beautiful girls Muy bellas Ahora los chicos, now The boys Handsome as well También los chicos, fornidos, ahí lo tienen Y todos juntos All together Ellos son, they are Nuestro ballet acuático Our Aquatic Ballet Espiral Con su espectáculo With the show Michael Jackson Suerte el aplauso de más, give it one more time Thank you Mis queridos amigos Solo resta invitarlo A nuestro tiempo de discoteca El Café Cantante El cual está abierto desde las 11 de la noche Hasta las 2 de la mañana Así que no se lo pierdan Guayay Disfrute En nuestra disco El punto de encuentro Será en el área del Guayayay